Pero primero vamos a ir con Margarita Stolviser que está desde su casa. Buenas noches Margarita, ¿cómo está usted? Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Usted ha sido una de las personas que más ha denunciado a Cristina Kirchner, ha escrito un libro sobre eso incluso. Quería preguntarle cuál es su opinión política sobre la reforma judicial que se anunció la semana pasada. Bueno, buenas noches, gracias por la comunicación. Primero que nada me parece que lo que está a la vista son las contradicciones evidentes del propio presidente de la nación. Y no me refiero solo a las contradicciones entre lo que dijo alguna vez y lo que dice ahora. Tal vez la contradicción más fuerte es la que está dentro de su propio discurso cuando él, entre alguna de las cosas que plantea con el anuncio, es vamos a terminar con la intromisión del poder político sobre el poder judicial. No puede haber intromisión más grande que una reforma pensada y ejecutada desde el poder ejecutivo para incidir sobre el poder judicial sin haber convocado jamás a los miembros del poder judicial, por lo menos para que integren esa comisión. Se convoca una comisión de notables que no tiene ninguna representación de los magistrados, ¿no? El carro adelante del caballo, por supuesto. No se puede decir que hay jueces en esta comisión porque las personas que están han sido elegidas por el titular del poder ejecutivo, según él, son los notables que tenía para poder hablar de una reforma. La otra cuestión es que la intromisión implica, por supuesto, conformar una comisión de gente que evalúe el funcionamiento del otro poder. Es como si el poder judicial, la corte, constituyera una comisión de notables para revisar cómo funciona el poder ejecutivo, ¿no? Otro dato a tener en cuenta es que yo siempre creo que una reforma del sistema judicial es necesaria, pero la reforma debe ser pensada para mejorarle la vida a la gente común, a los millones de personas que concurren a los tribunales para obtener el reconocimiento de sus derechos. Sin embargo, no se toca la justicia civil, de familia ni laboral. El único fuero que el presidente toca es el fuero penal federal. ¿Qué significa eso? Ese es el fuero de los poderosos. Las causas que pasan por ese fuero son las causas de narcotráfico y de corrupción. Por lo tanto, lejos de una reforma para mejorarle la vida a la gente, lo que buscan es mejorarle la vida a los poderosos, muchos de esos de los que están en el propio gobierno, ¿no? Por lo tanto, lo que nos queda siempre es esa duda. Una reforma no puede no tener un diagnóstico, decir cuáles son los problemas que existen y entonces a dónde apuntaría una reforma. Yo creo que el problema, uno de los problemas más graves de nuestro sistema judicial es la lentitud, la falta de eficacia, la baja confiabilidad que el sistema tiene. Ocho de cada diez argentinos no creen su sistema de justicia. Ahora, estas reformas que está pensando el Poder Ejecutivo, ¿van directo a cubrir esos déficits que tiene el funcionamiento de justicia? Me animaría a decir que no. Por lo tanto, si no hay claridad en el objetivo, no hay diagnóstico, queda razonablemente la duda de que lo que se busca es la impunidad. Margarita, uno de los temas centrales que se está planteando en estos días es la ampliación de la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted cree necesaria que esa ampliación en el número de jueces de la Corte Suprema se aplique ahora, se disponga ahora, se mande un proyecto de ley al Congreso para hacer eso? No solamente no lo creo necesario, sino que creo realmente que es imprudente que un gobierno que asumió hace ocho meses esté pensando en aumentar el número de miembros de la Corte. Hemos tenido antecedentes cuando en la época de Menem, recordemos además un dirigente político que estando condenado en varias causas de corrupción gravísimas, el propio kirchnerismo o el peronismo lo mantuvo en el Senado porque les convenía tenerlo en el Senado. Y de Menem lo que recordamos era la mayoría automática de la Corte que fue la que convalidó desde el Poder Judicial el desguace del Estado que se hizo en la década del 90. Por lo tanto, los antecedentes que tenemos de mayorías automáticas, de aumento del número de miembros, no han sido buenas, por supuesto, y no me parece que esta sería una buena ocasión, sino al contrario. Usted se refería recién a la comisión que se creó. En realidad esta comisión tiene como objetivo fundamental precisamente estudiar la Corte Suprema de Justicia y la posible ampliación. Usted criticaba recién que no hay representación de jueces, pero la conformación en sí con los personajes que están, con las personalidades que están, ¿a usted le parece bien? ¿Sólo agregaría representantes de los jueces? No, de hecho, digamos que el trámite correcto debió haber sido constituir un grupo de trabajo con una amplitud, con una diversidad, donde estuvieran los representantes de los jueces, los fiscales, los defensores, los trabajadores, el gremio de la justicia, los colegios de abogados, los profesionales del derecho, los académicos, los juristas, digamos, pero sobre todo en un nivel de representación de todos esos sectores que hacen al funcionamiento de la justicia y no los 11 notables que lo son para el presidente de la nación. Puntualmente la incorporación en esa comisión del abogado defensor de la vicepresidenta en causas de corrupción, donde el propio abogado Beraldi lo que busca es la impunidad de su clienta, de la vicepresidenta, es poco menos que una provocación, integrando esa comisión, como si en la Argentina no hubiera tantísimos juristas. Yo no le voy a negar el reconocimiento público que este hombre tiene en su condición de un abogado con mucho conocimiento. Ahora, me animaría a decir que en la Argentina hay miles de abogados con iguales o más calificaciones que las que pueda exhibir Beraldi. Margarita, usted notó que ha denunciado y que tiene la autoría de muchas de las causas por las cuales está imputada Cristina Kirchner. ¿Usted cree que desde que la expresidenta llegó al poder de nuevo esas causas, digamos, se frenaron? No, en esto le soy sincera. Me han preguntado muchas veces esto, incluso cuando este gobierno asumió muchos colegas suyos me consultaban. ¿Usted cree que las causas se van a parar, que las causas se van a demorar? No, mire, la Argentina tiene un problema realmente estructural en el funcionamiento de la justicia. Las causas donde se investiga la corrupción en la Argentina tienen un promedio de duración de 14 años y las causas no se van a empezar a parar ahora. Las causas han estado paradas. Sin ir más lejos, si analizamos cada una de esas causas, aún antes de que esta gente llegara al gobierno, no se había avanzado con los juicios orales. Hace unos días se hablaba del tema de Lázaro Báez y la decisión de que cumpla o de que pueda cumplir la prisión preventiva en su domicilio. La verdad que lleva más de cuatro años preso. A mí me preocupa mucho más dónde está Cristina, que es procesada, imputada, en las mismas causas que Báez y en alguna más, dónde está ella, que no dónde va a estar Báez. Realmente las causas son muy contundentes en términos de pruebas. Siempre hago la aclaración. Que Cristina Kirchner es responsable de haber cometido una cantidad de delitos cuando fue presidenta de la Nación no es algo que diga Stolviser en una denuncia. Es algo que tiene el triple conforme de distintas instancias judiciales en procesamientos dictados por jueces de primera instancia, Cámara Federal y Cámara de Casación. Por lo tanto, las pruebas son muy contundentes. Respecto de esto, si me permite agregaría algo más, que tiene que ver con todo lo que venimos hablando y el riesgo de que la reforma judicial se plantee como parte de un camino a la impunidad, es que no es el primer hecho, digamos, desde que este gobierno asumió. A mí me han preocupado siempre mucho las propias expresiones del presidente. Cuando el presidente públicamente ha dicho más de una vez, no hay elementos en las causas, no hay pruebas, hubo persecución, hubo abuso de las prisiones preventivas. Incluso lo hace parándose desde su lugar de profesor de derecho penal. Y sinceramente eso es una bestialidad, porque todas las causas tienen elementos, porque no hay ninguna persecución, y por eso decía esto ha estado corroborado por varios fiscales y jueces y camaristas. Entonces no hay la posibilidad de pensar otra cosa. Pero no es que las causas se vayan a parar ahora. Es un problema de la justicia desde antes, que no se resolvió durante los cuatro años de Mauricio Macri. Macri lamentablemente, además de haber querido nombrar miembros de la Corte por decreto, fue el responsable, entre otras cosas, de que volviéramos a tener a esta gente en el gobierno. Por lo mal que hizo él, obviamente, todas las cosas, y no mejoraron el sistema de justicia. Jamás el tema de la justicia se puso en la prioridad de la agenda pública en los últimos cuatro años como para decir, bueno, vamos a mejorar las instituciones, vamos a tener una mejor calidad de las instituciones, vamos a tener una justicia confiable. Eso tampoco se hizo en los últimos años. ¿Sabe qué es lo que llama la atención, Margarita? Que de todas las causas de Cristina que están pasadas ya, han pasado, como usted dice, por todas las instancias y se ha habilitado el juicio oral y público. Solo una está en marcha, que es la debilidad, y todas las otras ni siquiera tienen fecha. En estos siete, ocho meses que lleva el gobierno, no se avanzó en ninguna para ponerle por lo menos día y fecha de iniciación del juicio. Esto es lo que llama la atención, ¿no? Bueno, lamentablemente a mí nunca me gusta la generalización, ¿no? Digo que no es buena la generalización ni en la política, ni en el periodismo, ni en la justicia. No son todos buenos ni son todos malos. Hay jueces y fiscales que trabajan muy bien y muy honestamente. Y hay muchos otros que danzan al compás del poder de turno, que no necesitan ni que les manden una servilleta ni que lo llamen por teléfono, sino que bailan de acuerdo al poder. Y eso claramente es lo que puede haber ocurrido. Igual insisto que esto lo traemos de hace tiempo, porque las causas contra Cristina Fernández, yo las inicié siendo ella presidenta de la Nación, la causa Otesur, digamos, fue iniciada siendo ella presidenta de la Nación en el año 2014, y varias de las denuncias que yo hice. Por lo tanto, lo que no puedo decir es, esto se empieza a demorar desde que ganan. Se sigue demorando. Por eso esas son las cosas que hay que hacer. Hay algo que haría falta en la Argentina, que es una reforma judicial y una verdadera política criminal en contra de la corrupción, donde entre muchas otras cosas, una reforma que habría que hacer es que los funcionarios imputados por corrupción no pudieran estar ocupando cargos públicos, que los funcionarios con una doble imputación, fuera simplemente con una doble instancia, no pudieran volver a ser candidatos, que no pudieran tener los funcionarios imputados de corrupción con tanta cantidad de recursos que son los que les permiten dilatar los procesos judiciales. Tendríamos que tener un proceso mucho más estricto y eso sí sería una verdadera reforma criminal para combatir eficazmente la corrupción. Tendríamos que tener un proceso más estricto.